Hola chicos, bienvenidos a Trollface Quest TV TV, TV shows Programas de televisión Pues yo no recuerdo, los Trollface Quest son estos juegos donde tenemos que cliquear la pantalla Tratar de descifrar el puzzle de cada nivel Y tenemos que avanzar al siguiente nivel Me imagino que como cada Trollface Quest esta basado en alguna Ya saben, los videojuegos o algo así Este esta basado en los programas de televisión O sea, van a aparecer un montón de programas que Supuestamente deberíamos reconocer, pero probablemente no lo hagamos muchas veces Así que, si tu reconoces el programa de televisión Ponlo acá abajo en los comentarios Para que las demás personas digan, ah, ese programa era Ahí tenemos al tipo sentado en la televisión con un gato Que esta como que, hey estoy un gato, ok vamos a darle a jugar Ah, empezamos directo al grano, no hay ni introducción Ni nada, ok, me imagino que por la barba El pelo y los pantalones, este tipo es Doctor House, mmm, y aparte esta como ahí Como que yo me rompí la pierna o algo así, necesito ayuda De Doctor House, necesito su asistencia Así que vamos a ver si lo cliqueo, ay fuck Tiene el contador de, oh, tiene el contador de clics O sea que hay que tener mucho cuidado de que no Pensamos el record de mayor clics en el mundo Porque sería una vergüenza, así que, bueno, cliquea Doctor House Y tiene una idea ahora, ah, apareció una ampolleta Acá Se prendió la ampolleta, ah Perdí Ah, nivel completado, no sé que hice Pero bueno, auto high five, siguiente nivel Ok, tenemos un tipo con un reloj acá, y otro tipo Que esta como mirándolo con cara de, mmm Que bonito reloj, uh si, tenemos un tipo Con un nariz bastante gigante, con un bigote bastante sensual De hecho yo también debería tener un bigote ahora Pum, le gusta mi bigote, mmm Mmm, mmm, ah, no estoy seguro Que programa sea este, no, no No reconozco el programa de televisión, si ustedes Reconocen el programa de televisión, ponlo en el lado de abajo En los comentarios para que las demás personas entiendan Pero bueno, vamos a cliquear al tipo, que esta aguantando la respiración Ajá, y Se burlo de mi por no poder aguantar la respiración por mucho tiempo ¿Qué clase de persona es esta? Aaaaah, bueno, tengo que cliquear otra cosa me imagino Si lo cliqueo a él, empieza a correr el tiempo Para que yo aguante la respiración Así que me imagino que tengo que cliquear algo antes O durante el reloj A ver, entonces, ah Tengo que cliquear algo, quizás lo tengo que cliquear a él No, no pasa nada si lo cliqueo a él Ok, ya saben, cuando una persona les este tomando el tiempo Para ver cuanto tiempo respiran ustedes Cuanto tiempo pasan sin respirar Tienen su pedo, y lo solucionan De hecho vamos a ver por cuanto tiempo puedo aguantar yo la respiración Por favor un contador, tres, dos, uno Siete años después Ok, no mucho Siguiente nivel Ok, tenemos un tipo con una metralleta acá Con una barba épica gigante De hecho, una pequeña confesión Yo siempre he querido tener una barba épica gigante así bien cool Pero cada vez que me dejo crecer la barba Me salen unos pelos súper raros Y no me gusta la barba así que Algún día tendré una barba Algún día tendré una barba épica Y me hará ver como el tipo de espanta Ok, tenemos un tipo con una barba épica Idiota Una metralleta o algo así Con, no sé, es una metralleta No tengo idea de armas Y un tipo que está atrás Ahí como muerto de miedo Como que hay un arma por favor no me la apuntes Por alguna razón el tipo no tiene nariz O está cubierta por un sticker o algo así Como que no Me pongo un sticker y mi nariz desaparece A ver Ah, entonces Yo creo que si clickeo al tipo Empieza a disparar como idiota Y luego tengo que hacer algo Ok Ah, bueno, clickeo al otro Ok Si clickeo al tipo de la metralleta Empieza a disparar Si clickeo al otro tipo Empieza a disparar de todas formas Así que ni la menor idea De hecho no tengo ni la menor idea De que programa de televisión se trate este Así que si tú lo conoces Dejalo en los comentarios Para que las demás personas digan Wow A ver, tiene que haber algo que no estoy clickeando Al parecer tengo que clickear algo Mientras el tipo está disparando Como un total Eh, loco Ah, lo clickeo Clickeo al... A él, a él, a él, a él, a él, a él No veo nada que clickear No hay nada Lo peor de todo es que ya tengo 117 clics en la pantalla Lo cual no sé si es bueno o es malo Pero a mí En tres niveles Se me hace muy malo Ah Apareció un gusano de arriba El tipo se asusto Le está bailando como que Estoy un gusano Estoy bailando Estoy un gusano Mi pregunta aquí es ¿Qué persona con una metralleta en la mano Se asusta por un pequeño gusano? Si yo tengo una metralleta en la mano No me asusto ni de un fucking zombie gigante Se hace 5 metros ¿Y ahora qué hago? Ah... Ok Siguiente nivel Ah, yo conozco este programa de televisión Se llamaba... Uh... Se llamaba... No me acuerdo, pero eran dos tipos Que lo único que hacían era reírse todo el día Que estaban así como que No me gustaba el show Pero lo conozco al por lo menos Así que tenemos una televisión Que está haciendo ruidos detrás Escuchen Tenemos dos tipos acá Puedo clickear al tipo de la derecha De hecho miren Cada vez que clickeó al tipo de la izquierda Miren su mano Fíjense su mano que está detrás de su rodilla Cada vez que la clickeó Su mano mágicamente se teletransporta hacia adelante Miren, miren Magia Ok, entonces... Hay un tipo que está con una red acá Que me imagino que es la muerte o algo así Que está con una red Tenemos un hoyo en la pared Que no sirve para nada Y podemos clickear Ok, como que arreglamos la interferencia De la señal Con la antena Ups Ok Entonces... Escuchen el sonido de la televisión Está como que en... Está como poco sintonizado Yo clickeo La antena Y se sintoniza todo Y ahí empieza a sonar mejor No sé que están diciendo A ver... Lo único que dicen es Son como los Pokémon que lo único que hacen es repetir su propio nombre Germán, 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 Germán Germán, Germán, Germán Ok Ah Oh Había que cliquearlo uno para allá y uno para acá parece Están riendo más rápido ahora Ah cállense Ah Ah No era tan gracioso Shhh No es tan gracioso No es tan gracioso lo que está pasando Ah Siguiente nivel Porque este show creo que lo conozco Creo que se llama Gravity Falls Si mal no recuerdo Nunca la he visto pero creo que lo conozco ahí de verlo en Netflix Ok tenemos un chico y una chica con un cuadro volador con un sombrero Obviamente todos los días vemos un cuadro volador con un sombrero en la calle Obvio Si cliqueo al cuadro volador se ríe Me trolea Le puedo sacar el sombrero o algo así La niña se convirtió en un papel higiénico El niño está como que Oh por Dios mi novia se convirtió en un papel higiénico Ah Clico al niño Se convierte en un sopapo Y perdí Convierte al niño en un sopapo Luego a Al Al cuadrito en En algo La niña en un papel Esto es como los padrinos mágicos Versión satánica Algo me dice que tengo que hacer algo con estos objetos O sea Se transforma en algo Y yo tengo que cliquearlo después Y hacer algo con los objetos quizás Como que por ahí va la cosa Como que por ahí va Oh Puedo arrastrarlo Y ahora que hago con esto Se lo pongo en la cabeza a la niña Eh eh Toma esto niña Toma esto Se lo pongo en el ojo al niño Eh 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 Ah Ok no quiero ser malo Pero porque está llorando O sea es un buen accesorio de belleza de fashion Así que no No está tan malo Ay está llorando pobrecito Está como que Ay no me gusta mi sombrero Y la niña está como que Ah puto Ah lo cliqueo y se va Ok Ok como puede ser eso Pasar el nivel Si el niño acaba de morir brutalmente Y fue transformado en un sopapo Como esto puede ser un final feliz Que clase de dibujo endemoniado es este Siguiente nivel Uh este lo conozco Ok este lo conozco Son los archivos secretos X Si mal no recuerdo Esto me acuerdo que lo veía cuando era pequeñito Bueno no lo veía Lo pasaba ni mi mamá No lo dejaba No me dejaba verlo Pero me recuerdo como se llamaba A ver Cliqueo a la chica El cursor se transforma en una manito Como que puedo cliquearlos Pero no me deja hacer nada Puedo cliquear la Uh Puedo cliquear la ventana Pero por alguna razón si la abro Pierdo Ok lo único que puedo cliquear Son las personas O sea los dos tipos No me acuerdo como se llaman Pero los dos tipos que están acá Y la ventana Pero si abro la ventana ahora Automáticamente pierdo Así que algo tengo que hacer con estos tipos Quizás tengo que arrastrar Ok mi compañero tiene un alien Ya sabemos A ver si Ok Ok Si Había que sacar las mascaras a los dos Porque los dos son alien Y ahora que somos aliens Me imagino que puedo abrir la compuerta E irnos al carajinho No Ahí va uno Ok ahora me saque las cabezas Y La nave se va al carajo Ok Y se van como que Yeah Somos felices Al carajo el planeta tierra Adiós Para pa 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 De hecho no salió el sonido Siguiente nivel Uh La familia Adams O los locos Adams No me acuerdo como se llama exactamente Pero es la familia Adams En realidad A ver ok Podemos cliquear A las personas Ah 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 ok Ok la única persona que nos estaba riéndose Era el mayordomo Ah No No Que tiene que haber algo que no estoy cliqueando Se hace lo cliqueo mucho Ríete Ríete hijo de tu madre Me imagino Que la El mayordomo es el único que tiene que reírse también Con el grupo Así que Quizás tengo que cliquearlo Quizás cliqueo a todos Menos al mayordomo Fuck Hay algo acá No se que carajo es Ah puedo hacer que se rían y se dejen de reír Miren Nah Nah Hmm Suena como una oveja Ok la niña Ah estoy totalmente perdido Me asusto Que hago ahora Ok Que esta pasando acá No entiendo nada No estamos vueltos locos Ah ok Pasé el nivel Better Call Troll Este es de Breaking Bad O de hecho el show Better Call Saul Pero creo que se trata solo del show Porque no es Breaking Bad Así que Ok puedo cliquear la nariz del tipo Hay una flecha acá que me dice Cliquear la puerta Y hay un tipo ahí como que Como que que esta pasando Ah We Ok Entonces no se que cliquear Cliqueo a la puerta Aparece un tipo Cliqueo a la puerta Aparece otro tipo Bueno el mismo tipo de hecho Lo único que puedo cliquear es la nariz Debo que hacer Ok Que le sale un moquito Luego quedo con el moquito Eh lo agarro Abro la puerta de nuevo Ah El tipo acaba de beber su propio moco Y luego le cae la careza Esa es la forma de pasar un nivel Esa es la forma Siguiente nivel Ah Este también lo conozco Este show se llama Dexter Y es un tipo que es un asesino serial Que es un forense también Así que Ahí como que tiene una coartada Y tenemos Un montón de Son las fichitas con sangre Y tenemos una Debería ser un cuchillo eso Que hemos aprendido hoy chicos Hemos aprendido que no se mata una persona con una cuchara No 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 Ok no se como pasar este nivel Porque tengo una cuchara Y obviamente quiero matar al tipo que esta ahí en la mesa Que esta obviamente atornillado a la mesa Digo esta agarrado a la mesa Con un montón de cinta Tenemos las cosas Que son las Básicamente La sangre de nuestras víctimas Y no tengo nada más que cliquear Quizás le quito la Ah fuck Pensé que tenía que quitarle la cuchara Pero no No se que cliquear What the fuck Ok el tipo creo que lo esta matando A cosquillazos Y el tipo en vez de estar sufriendo esta como que Uh me encanta Uh me encanta la cosquilla Sigue 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 Uh sigue Ok Teniente nivel Ok este show no tengo ni la menor idea cual es Si ustedes lo saben Dejenlo aquí en los comentarios Ok acá atrás tenemos una llama O un perro O un caballo Y tenemos un Una figura de origami Que me recuerda mucho a A este juego que jugamos antes De la Del asesino del origami Como se llamaba Heavy Rain Así que me imagino que le cliqueo al tipo Ok el tipo esta contándole sus problemas A su psicologo Ahí como Ah tengo mucha pena Y el psicologo esta como que Wajaja que idiota Me parece bastante saludable eso A ver Eh sacamos un papel Sacamos otro papel Otro papel Ok no se pueden ¿Quién carajo Se suena? Así como que Y luego orgullosamente muestra Todos sus mocos A otra persona ¿Quién hace eso? Nadie A ver si la otra persona va a hacer lo mismo Ah Pero mis mocos son mas grandes Tres Llegamos al final de Trollface Quest TV Televisiones Canal de televisión Programa de televisión Pero bueno chicos espero que les haya gustado este video de Trollface Quest Así como para volver un poquito a los videos que hacíamos antes Ahí puedo bajar la versión para celular para 35 niveles mas Pero bueno chicos espero que les haya gustado este video de Trollface Quest O este video en general Si les gusto por favor denle un me gusta para seguir jugando los niveles extras Y suscríbanse que subo videos todos los días Y sería espectacular si entran a Spotify y escuchan Ancud Y si agregan Ancud a su lista de reproducciones también me ayudaría muchísimo Y suscríbanse que subo videos todos los días Les mando un abrazo psicológico miniatura para no pegarle al micrófono Los quiero mucho Cuídense Ey si quieres ver otro video haz click por aquí Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud Haz click por aquí Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí Y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicológico gigante Adiós